Bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Gameplay Manía, mi nombre es Manu Neco de K2GNF y esto es Expo Comics y Multimedia 2012. Esto nace hace cuatro años, lo hice con el propósito de levantar el tema del cómic en Chile que estaba un poquito de capa caída, hemos tenido una gran recepción del público, estamos muy contentos, tenemos buenas visitas extranjeras. En general a mí se me conoce lo que ha sido el desarrollo del speedpainting, registrar el proceso de una ilustración en un video, por ejemplo una ilustración que dura dos horas, yo lo resumo en cinco minutos grabando todo el proceso de dibujo. Hoy trabajo como artista independiente para muchas empresas, entre ellas Pixar, entre otras cosas he trabajado para Marvel, para Star Trek, haciendo portadas e ilustraciones varias. Y soy editor de la historieta en Argentina. Estoy acá en la Expo Comics presentando mi último cortometraje animado, se llama Cazadores Espaciales, es un cortometraje de animación 2D, está hecho con animación tradicional, dibujos hechos a mano. Lo pueden encontrar en mi página, mi página es www.eacomics.cl, ahí pueden ver los detalles de cómo lo hice, pueden ver el proceso de producción, los personajes y todos los detalles que necesitan saber. Mi estudio se dedica no solo a animación, sino que a publicidad, diseño en general, diseño de imagen corporativa, todo tipo de elementos publicitarios y también animación y cómics. Nos dedicamos a fomentar la ciencia, la tecnología y el trabajo en equipo en los jóvenes del país. Estamos con 24 equipos de robótica, desde San Pedro hasta Camas hasta Aysén, donde hemos capacitado a más de 1.500 niños en temas de robótica, trabajo en equipo, liderazgo, energías renovables, con el fin de acotar la brecha tecnológica que existe en Chile y en el resto, junto al resto de los países. Nosotros tenemos una alianza con Emo Fitness y formamos Robicomics, robótica y cómics, que es por el motivo que estamos acá. Y nuestro concepto es del trazo al chip, todo parte de una idea que se ilustra, se transforma después en tercera dimensión y termina en esto, en un robot de última generación. Y eso lo que hacemos nosotros son capacitaciones, eventos e investigaciones de desarrollo. Se supone que atacan en Santiago y todo el mundo se va a refugiar a la moneda, porque piensan que es la parte más segura, que es una tontería. A mí me tocó la parte de las farándulas y que me doy el gusto de matarlos a todos, las lul y todo, las maté todas. Se logra dominar la plaga y usan a los zombies como mano barata de trabajo, porque no cobran, no duermen. Pero después resurge la cosa y resurge en Valparaíso y en eso estamos. A mí me tocaba la parte del congreso, que está llena de zombies. Siempre he estado lleno de zombies, pero ahora se notan más. Mi primer trabajo lo conseguí en una convención en Argentina. Vinieron dos editores, uno de Dark Horse y uno de Marvel. Y le mostré los pocos dibujos que tenía de muestra y a la semana ya estaba haciendo una portada de Capitán América. Al hacer muchas portadas para DC y The Big Bang Theory, el programa de televisión americano, trabaja con DC y hay una parte donde van a una comiquería, a una tienda de cómics. Y bueno, actúan ahí, qué sé yo. Y siempre cambian los pósteres del final. Y pasó que en dos o tres capítulos habían puesto todas las portadas que yo había hecho para decorar esa comiquería. Una de las cosas que fueron como las más destacadas de mi carrera es que hice una pintura para el programa de televisión Smallville. En la décima temporada hubo un capítulo doble donde aparecía la JSA. Y me encargaron de hacer una pintura que sea una mezcla entre la primera portada de All Stars Comics y la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. La expo está interesante, está entretenida. Hay harto que mirar. Bueno, un encuentro muy bonito, atractivo, es interesante que estén los dibujantes exponiendo su trabajo. Y bueno, traje a mi hijo y a mi otro hijo para que pudieran conocer un poco este mundo también. Es similar a lo que fue la Comic Con, pero digamos que aquí hay un poco más de cercanía con los autores. Bueno, me gustan también las cosas que ofrecen en los distintos formatos, poleras, revistas, dibujos. Aunque aquí puede ser simple, pero basta con su autógrafo al lado que ya cobra un precio que en otra parte se encuentra. Es interesante porque aquí se pueden saber las técnicas para dibujar, el tipo de papel que se tiene que ocupar. Sí, me ha gustado mucho el evento. Es interesante esa fue la disponibilidad de poder conversar con los dibujantes, un buen grato ambiente, súper familiar, es entretenido y la posibilidad de conocer dibujantes externos de Chile en el 3D. La película está de Miss Marvel, un personaje de Marvel de la saga de Avengers. Me gustan principalmente los personajes de cómic porque destacan la fortaleza de la mujer. Son estéticamente bonitos, son cómodos los trajes. La película está de Bella, de la Bella y la Bestia, una versión de Navidad. El personaje de Bella y Disney me marcó mucho cuando es chica, me gustaba mucho esa película. Y este es un personaje secundario de Shakugan Noyana. Lo elegí porque me gustan mucho los colores del personaje y el tipo que es como muy pasivo. Después de esta divertida jornada damos por finalizada la Expo Comics y Multimedia 2012. Soy Manu Neco y esto fue Expo Comics 2012. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!